Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. En el caso de Colombia, pero también en el contexto de toda América Latina, la vida urbana ha sido una constante y ha sido un permanente, digamos, catalizador de los cambios políticos, culturales y económicos. En este contexto, la competencia entre ciudades, entre grandes ciudades y ciudades intermedias, entre ciudades de la monarquía y ciudades del periodo de la República y ciudades contemporáneas o la competencia entre ciudades portuarias y ciudades mediterráneas ha sido permanente. Colombia es un país de ciudades, pero también lo es, por ejemplo, México, pero también lo es, por ejemplo, Brasil. Para entender cómo se definen estas dinámicas, para entender cuáles son los mecanismos que de alguna manera establecen las disputas políticas territoriales más importantes a partir de las ciudades, conversaremos hoy con Fabio Zambrano. Fabio Zambrano Pantoja, investigador en Historia y Geografía Urbana. Es magíster en Historia de América Latina de la Universidad de la Sorbona en París, Francia y economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Entre 1994 y 2000 se desempeñó como profesor titular de la Universidad de los Andes y en 1993 ocupó el cargo de director de investigación del Centro de Investigación y Educación Popular en Colombia. Entre sus publicaciones se destacan Colombia, País de Regiones, publicada en 1998 y Nuevas Crónicas de Indias, publicada en 1997. Hola Fabio, ¿cómo te ha ido? Muy bien, buenos días. Oye, una pregunta, arranquemos con esto y es que se suele afirmar en muchas partes históricamente que Colombia es un país de ciudades y pues hay mucha discusión alrededor de si es cierto o no es cierto. ¿Qué tan real es que Colombia se diferencia de otros países o no con tener una red urbana amplia y difundida? Bueno, en términos de lo que significa esa afirmación, todos los países son países de ciudades. La diferencia en el caso colombiano, la singularidad, se encuentra en el punto en que hay una gran diversidad de ciudades. En primer lugar. Y en segundo lugar, que no hay una macrocefalia urbana, no hay una gran ciudad que domine y que absorba la vida urbana como sucede en otros países. En ese sentido, Colombia sí es un país de ciudades y es un caso singular. En esa, digamos, singularidad, ¿qué tanto cambiaron las ciudades del momento de fundación de la república, de aparición de la república? Bueno, eso es mucho decir, por lo menos, digamos, del momento de la ruptura del orden monárquico previo a la aparición de la república a lo que existe hoy. ¿Muchas de las ciudades, de las grandes ciudades que existen hoy, eran las mismas o esto ha cambiado? Ha cambiado y cambió de manera radical. Es decir, hay unas dislocaciones urbanas muy grandes y muy profundas de las ciudades que eran primadas, las más importantes del siglo XVI. No todas lo eran a finales del siglo XVIII y las que son a finales del siglo XVIII importantes, por ejemplo, el Banco, el Socorro, Vélez, Pamplona, San Gil, no lo van a hacer en el siglo XIX. Es decir, los centros de poder a fines del siglo XVIII van a ser sustituidos por nuevos centros de poder a finales del siglo XIX. Es decir, son unos cambios radicales, profundos, donde el mapa de Colombia, el mapa de fines del siglo XVIII, pues lo que vamos a encontrar a finales del siglo XIX es otra cosa. Pero eso también lleva a otro elemento que es muy importante, porque, por ejemplo, cuando uno observa el caso mexicano o el peruano o el de Ecuador, inclusive el de Venezuela, las haciendas coloniales que están en los entornos de las grandes ciudades van a ser los escenarios del desarrollo agrario en el siglo XIX, en Colombia no. Interesante. ¿Y eso tiene que ver con la disputa, por ejemplo, entre Popayán versus Cali? Sí. Eso tiene que ver con la creación de disputas que se van a manifestar en guerras civiles, que se van a manifestar en guerras culturales, imaginarios, como, por ejemplo, el de Popayán y el de Cali. El poder de Popayán es un poder gigantesco, es un poder desmesurado que derivaba de varias fuentes de riqueza. Uno, el comercio, que venía de Quito, Pasto, Popayán, y luego hacia el interior, igual de aquí hacia el Ecuador, era un comercio muy activo. Algo que no parece cierto cuando uno visita la Popayán contemporánea, que aparece en la ciudad, todo menos comercial. Menos comercial. Y Popayán fue un gran centro comercial, un gran centro agrícola ganadero y un gran centro de poder minero. Eran tres fuentes de poderes que tiene Popayán. Las tres se derrumban con la independencia. Y, por lo tanto, Popayán tiene que empezar a buscar cómo ubicarse en el nuevo contexto republicano. Cosa que, después de mediados del siglo XIX, eso ya se va diluyendo, el poder de Popayán. Y, inmediatamente, el poder de Cali va apareciendo, fortaleciéndose de una manera espectacular, desde la apertura del Canal de Panamá en 1914 y desde la construcción del ferrocarril del Pacífico en 1915. Ahí es cuando ya Cali se vuelve una de las ciudades más importantes de Colombia en todo el transcurso del siglo XX, pues hasta el presente. Y ahí aparece una disputa particular, ¿qué es la disputa Cali-Palmira? La disputa Cali-Palmira viene de disputas por tierras y por predominios desde finales de la colonia. Cali es ciudad, Palmira es una villa. Pero Palmira está mejor ubicada en un centro agrícola muy importante y la riqueza de Palmira va a ser especial en el siglo XIX. Cali, que había sido ciudad desde su fundación en el siglo XVI, no tiene ese poder agrícola que tiene Palmira, pero va a estar mejor localizada porque está en el punto de entrada al Cañón del Dagua y por ahí sale el ferrocarril del Pacífico hacia Buenaventura y es una de las razones del éxito de Cali a partir de 1914. Cali, además, arranca como una ciudad muy moderna. Durante todo el siglo XX, hasta hace unos 20 años que empezaste a tener distintas condiciones socioeconómicas que generan como una especie de estancamiento. La historia urbana de Cali es una historia bastante particular. Cali, digamos que tiene una primacía política durante la colonia. En el siglo XIX con dificultad se mantiene en esos avatares de las guerras civiles y de los cambios de poderes en el XIX, de repente arranca un proceso de crecimiento acelerado que tiene que ver con varios factores. El primero, las exportaciones cafeteras del occidente colombiano aprovechando el Canal de Panamá. 1914, 1915, como señalamos. Segundo, el puerto de Buenaventura y la apertura de Panamá permitió a los ingenios azucareros modernizarse y empezar un desarrollo económico acelerado a partir de 1915. Y en tercer lugar, Cali va a empezar a buscar mercados internos para su azúcar, no es un azúcar de exportación porque no hay capacidad de competir con el azúcar cubano en ese momento, y lo logra. Y para eso se constituye la empresa del Ferrocarril del Pacífico con sede en Cali y fue un proyecto caleño y fue en la década del 10, 20 y 30 quizás la empresa más importante que tuvo este país. ¿Ah, sí? El Ferrocarril del Pacífico es un fenómeno que ha sido poco estudiado y fue fundamental para el proceso de modernización de Cali, fue fundamental para el proceso de tecnificación y, digamos, de pedagogía técnica. Los talleres del Ferrocarril del Pacífico en Chipichape y Jumbo se constituyen unos, digamos, unos semilleros de conocimiento técnico, de mecánica, que fue fundamental para el desarrollo industrial posterior en Cali. Vean ustedes, el Ferrocarril del Pacífico se construye hasta Armenia, no atraviesa la cordillera como se esperaba, y el mismo Ferrocarril del Pacífico construye la carretera y vaguea Armenia para traer rápidamente el azúcar del Valle del Cauca a los mercados del interior. Entonces, el desarrollo de Cali no solamente tiene que ver con el café, porque en ese sentido el café no lo cultiva Cali, lo sacan de las montañas del Quindío y del eje cafetero. No, pero ellos tienen una industria que se va a desarrollar muy fuerte desde la segunda década del siglo XX, gracias a las importaciones de maquinaria y al crecimiento de ese ferrocarril que le permite el acceso a los mercados internos andinos. Eso del ferrocarril, digamos, este papel que juega el ferrocarril que está contando Cali, se me asemeja mucho, por ejemplo, al papel del ferrocarril en Buenos Aires, en Argentina. Exactamente, el ferrocarril juega en papeles de centros de tecnología, centros de enseñanza de mecánica, y va a capacitar gente que luego va a ser empleada en industria en la ciudad. Eso fue supremamente importante, y en términos de tamaño y de importancia, el ferrocarril del Pacífico fue algo impresionante. Tengan presente ustedes que en 1915 el ferrocarril está en Cali, y en 1922 el ferrocarril está en Armenia, y en 1929 el ferrocarril construye la carretera hasta Ibagué. Si uno lo compara con las obras públicas de hoy, nuestra capacidad de construir carreteras, el éxito del ferrocarril Pacífico es algo que no se ha vuelto a presentar en la historia de Colombia. Quizás solo comparable por la capacidad comercial y entonces con la flota mercante gran colombiana. De ese tamaño. Exactamente, de ese tamaño. Pero además lo que me parece interesante es que eso que estás contando del ferrocarril es vinculado al crecimiento de una ciudad. Al crecimiento de una ciudad, exactamente. Y el crecimiento del ferrocarril, Cali dependió para su crecimiento y desarrollo del ferrocarril Pacífico. Y eso las élites caleñas la tienen muy claro en la primera y segunda década, porque ellos, el ferrocarril Pacífico es una empresa nacional, pero manejada por caleños. Y ellos lo tienen muy claro que su éxito urbano, su éxito como economía... Depende del ferrocarril. Depende del ferrocarril. Y lo resuelven. Como en ninguna otra parte en Colombia. Ponga atención a que el caso del ferrocarril de Antioquia duraron 50 años construyéndolo. Y no llegó a nada. Y no llegó a nada. Y no tiene el efecto que tiene sobre la ciudad. No tuvo el efecto en Medellín. No tiene el mismo impacto de ninguna manera. Ni en ninguna de las poblaciones cercanas. Exactamente. Desafortunadamente, desafortunadamente, la historia del ferrocarril Pacífico se trata como una historia de ferrocarril. Pero sin ligarse con el desarrollo de Cali. Con el desarrollo de la ciudad y con el desarrollo de la agricultura capitalista del Valle del Cauca. Vamos a hacer un corte. Ya regresamos. Estamos en el debate de la ciencia. Hoy hablando con Fabio Zambrano sobre desarrollo urbano en Colombia. No se vayan. Fabio, en el mismo contexto de lo de Cali, Popayán, Palmira. Hay otra trilogía urbana, por llamarlo de alguna manera, de disputa permanente durante el siglo XIX y el XX. Y es la disputa entre Barranquilla contra Cartagena y contra Santa Marta. Y obviamente que es una disputa que se mantiene todo el tiempo. Donde además hay temas de industrialización, temas de crecimiento económico, capacidad portuaria. ¿Qué sucede en ese contexto? Ah, esa trilogía, como bien le llamas, es una historia bastante particular. En primer lugar, hay que comprender que el Caribe colombiano no fue el escenario del desarrollo económico de este país. Ni en la colonia, ni en la república, ni en la industrialización contemporánea. ¿Por qué? Hay un denominador común en el Gran Caribe, que uno lo puede extender desde Atlanta hasta el norte de Brasil. Y es la plantación. Un excelente libro de Benítez Rojo, La isla que se repite, plantea ese tema de ese denominador común en el Caribe. Pues no, en el nuestro es como un paréntesis. Allí el Caribe, el Gran Caribe, no se representa. Y no existe la plantación. Los últimos trabajos e investigaciones que se han realizado sobre este tema apuntan a que son condiciones ambientales, condiciones de la agricultura caribeña nuestra la que impide que tengamos un escenario natural que pueda competir en los mercados internacionales. En ese sentido, es decir, resuelto ese tema, tendremos que los puertos del Caribe son puertos para economías externas a sus provincias y regiones. Es decir, economías andinas. Y por lo tanto, en ese sentido, el desarrollo de estos puertos depende de su localización y de su conexión con el río Magdalena. En ese sentido, entonces, Santa Marta va a ser un desastre urbano hasta 1900, hasta que llegue el banano, comienzos del siglo XX. Mientras tanto, Santa Marta es un poblado pequeño, miserable, con el título de ciudad, por supuesto. O sea, en el término de poblado más, digamos, tradicional, por ejemplo, de Fernan Brodel, de un pequeño asentamiento urbano que escasamente sobrevive con una economía agropecuaria de autosubsistencia. Y alguna economía de contrabando hacia las arubas. En el caso de Cartagena, Cartagena logra, gracias al can del dique, conectarse con el río Magdalena y prestarle servicios portuarios, tanto al interior como a la macroeconomía del imperio español. Cuando cae el imperio español, Cartagena cae como un piano. Bueno, Cartagena entra en la crisis más profunda, tanto porque pierde el situado fiscal para el mantenimiento del desarrollo de los servicios militares, como porque pierde el contacto con el canal del dique. Al perder el contacto con el río Magdalena, porque el canal del dique desaparece, no es una obra hidráulica que permita su navegabilidad constante, al desaparecer el canal del dique, Cartagena pierde su condición de puerto fluvial y marítimo. Y es la gran crisis de Cartagena todo el siglo XIX. Es tan fuerte la crisis de Cartagena que va Colombia a necesitar construir una ciudad nueva, se llama Barranquilla. Y Barranquilla empieza a nacer, pegada al río, sobre los caños, cerca al mar, para prestar servicios portuarios a las economías andinas. En ese sentido, Barranquilla nace como una ciudad en clave, aislada de la costa caribe. En ese sentido, Cartagena nace en competencia con Cartagena y en competencia con Santa Marta. Y quizás por esta razón vamos a encontrar que en el siglo XX, en la costa caribe no se desarrolla un discurso de costeñidad que sea general para la costa. Lo que hay son discursos identitarios locales. O Cartagena, o Barranquilla, o Santa Marta. Igual va a suceder más tarde con venido par, igual sucedió como un post. Cada cual ve cómo sale de su situación. Así nace Barranquilla. Por eso Barranquilla es una ciudad absolutamente moderna. Es quizás... Entonces, el peor era la República. Totalmente la República. Barranquilla, la constitución de la aduana en Barranquilla en 1831-33 es el primer momento en que Barranquilla empieza a respirar sola. Luego en el 51 ya Barranquilla ya tiene una migración extranjera importante. Pero es con el ferrocarril de Bolívar que va de la estación Montoya, inicialmente Sabanilla, y luego se corre al actual Puerto Colombia. Y luego la construcción en 1891-93 del... De la obra de ingeniería más importante que ha tenido Colombia en toda su historia, que se llama el Muelle de Puerto Colombia. Allí Barranquilla se dispara como ciudad. Y en Barranquilla es la primera ciudad en Colombia. Hay una cultura urbana, hay literatura urbana, música urbana, poesía, pintura urbana. Hay una vida urbana, moderna, por primera vez en Colombia. Eso explica mucho porque hay toda esta vida literaria alrededor de Manuel Zapata Olivella y todo el grupo al que mismo perteneció de alguna manera a García Márquez y todos los que estaban alrededor de Barranquilla. Y allí nace el transporte aéreo, allí nace la primera cultura gastronómica cosmopolita que tiene este país. Allí nace la radio, allí es la vida urbana. Y muy temprana además, es decir, años 20 ya tenemos esa vida tan intensa allí. Fabio, ¿por qué la suerte de Cartagena tan hinchada, tan perdida de alguna manera políticamente en estos 200 años, si de los 300 primeros tenía la misma importancia, el mismo rango de importancia que Ciudad de México, que Santiago de Cuba, o que Ciudad de Guatemala, o que Buenos Aires? ¿Por qué Cartagena termina siendo una ciudad de menos importancia? Varias razones. Primero, la guerra de independencia. La guerra de independencia en Cartagena va a ser una guerra a muerte. Cartagena paga el precio de ser la plaza fuerte y por lo tanto la conquista de Cartagena define buena parte de la guerra. Recordemos que si el 7 de agosto de 1819 se produce la independencia aquí, tres años, cuatro años después todavía están los españoles en Cartagena. Y Cartagena en la guerra de independencia pierde las dos terceras partes de su población. Pierde riqueza, pierde los contactos internacionales. Cartagena se pierde, se pierde como puerto, se pierde como ciudad y tiene otro elemento que es muy importante. La élite de Cartagena es decapitada. Quizás Cartagena se parece a lo que sucedió en Caracas, donde hubo una reposición de élites. Entonces, ni en Bogotá, ni en Antioquia, ni en Popayán, ni en Pasto sucedió eso. Allá se mantienen las élites coloniales y van a tener el control republicano. Cartagena no. Si vemos quién es el caudillo cartagenero más importante en el siglo XIX, va a ser Juan José Nieto. Y Juan José Nieto es, para algunos, un mestizo, para otros, un negro, para otros, un pardo, y para otros, digamos, alguien que en la colonia sería clasificado como libre de todos los colores, un mestizo. Es decir, no fue un blanco. Y eso es un elemento muy importante. Juan José Nieto tiene sus méritos para hacerlo. Pero en términos de étnicos o raciales, que alguien no blanco llegue al lápice del poder político, está mostrando una crisis. Y eso es de un impacto profundo en ese contexto social de ese momento. Exactamente. O sea, demuestra que lo que había era una gran incapacidad de reordenamiento de la misma ciudad. Exactamente. Ese es el otro elemento. Es decir, la dislocación de la élite dirigente. El otro elemento, Cartagena, su provincia, con la guerra y las décadas posteriores de la guerra, se va a ruralizar profundamente. Si la población que no murió en una guerra de independencia, va a huir. Eso va a favorecer a Montería, a Cincelejo, a las otras ciudades, pero a Cartagena la hunde. Por lo tanto, Cartagena tiene que esperar a las primeras décadas del siglo XX para poder renacer. Y renace, vaya a ver, vea cómo, y es con la economía petrolera. Pero siempre a la sombra de Barranquilla. Pero siempre a la sombra de Barranquilla, aunque ya después de los años 50, con el sector industrial de Mamonal, empieza a tener otro desarrollo. Y eso tiene que ver, desde la segunda década del siglo XX, con la extracción de petróleo de Barranca Bermeja y su exportación por Cartagena. Y eso definió la suerte de Cartagena como emporo industrial. Pero la ciudad queda aislada, sin valor, hasta los años 70, 80 del siglo XX. Lo que nosotros conocemos de Cartagena hoy, este paisaje urbano, es de los últimos 30 años. Es una reinvención. Es una reinvención. Un poco artificial, de entre otras. Sí, y de un negocio de venta de paisaje histórico, como sucede en muchas ciudades del mundo. Empaquetamiento de paisaje histórico. Exactamente. Es curioso, porque además en la misma región desapareció una ciudad que ha sido fundamental hace 300 años de la monarquía. Sí, la suerte de Montpots es una suerte, es una paradoja gigantesca. Clave en el tránsito entre la fachada marítima y el interior, Montpots tiene varias explicaciones para su éxito. Tengamos presente que Montpots a comienzos del siglo XIX puede ser la quinta ciudad de este país, por su tamaño, su importancia y su riqueza. Pero Montpots, y ese éxito de Montpots tiene que ver con la negación por el río Magdalena, con la economía minera de la Serranía de San Lucas y con un eje de contrabando que sale de Montpots. Y imagínense ustedes la línea que va de Montpots hasta la Alta Guajira, ese camino que se va a llamar el Camino de Jerusalén es un camino de contrabando donde se saca oro de Serranía de San Lucas, se trafica por Montpots y se lleva a los puertos de la Guajira para ser llevado a las islas holandesas. Allá se intercambia por otros productos y se entra por Montpots. Eso en la República va a cambiar y va a cambiar entre otras razones porque el capricho del río Magdalena cambia de cauce y el cauce abandona el cauce de Montpots. Montpots está en una isla, se llama la isla de Margarita, y el cauce del río se traslada al otro lado y por eso Montpots se hunde y el Banco y Magangue resurgen. Y la Serranía de San Lucas que sigue produciendo oro, pues se inventa otros circuitos, otras rutas distintas y sale sin necesidad de Montpots. Vamos a un corte, pero te quiero dejar que hagamos una comparación, porque esto me parece interesantísimo. Lo que hemos contado hasta ahora es, podemos comparar esto por ejemplo con México, que pasa en México que es otro país de ciudades. No se vayan, ya regresamos al debate de la ciencia, hoy hablando con Fallo Zambrano sobre el desarrollo urbano. Fábio, te decía hace un momento, comparemos esta historia que hemos contado sobre Colombia, esta situación con lo que pasa en México. México también es un país de ciudades, un país de profundas rivalidades urbanas. Una cosa es Ciudad de México y el casco de Ciudad de México y la conurbación que hay en Ciudad de México. Y la disputa por ejemplo con Veracruz o con Guadalupe o con Monterrey o con Ciudad Juárez. Ciudades además todas muy importantes desde la colonia. ¿Pasa algo similar en México a lo que sucede en Colombia? Hay similitudes como estas que acabas de señalar y hay unas diferencias que son notorias. Y las diferencias de pronto se pueden explicar desde la economía minera. Nosotros fuimos en el siglo XVII quizás a la Suráfrica del mundo. Es decir, de aquí se calcula que entre 30 y el 40% del oro del mundo salió en el siglo XVII. Pero era una economía minera de oro. En México es una economía minera de plata. Y además algo de oro, pero fundamentalmente plata. Y los desarrollos que resultan de las dos son completamente distintas. La minería de oro es más estacional, es más transfuga en el tiempo y en el espacio. Y no necesariamente necesita de ciudades. Como lo vamos a ver en el siglo XVIII en el caso del Chocó y en el siglo XIX en el caso del Pacífico. Donde la economía minera aurífera puede ser muy próspera, pero no requiere de grandes ciudades. En cambio la minería de plata sí. Potosí en el siglo XVI era una de las grandes ciudades del mundo. Y las ciudades mineras de México en el siglo XVIII van a ser supremamente poderosas. Guanajuato, por ejemplo. Bueno, pero eso que estás contando me llamaba la atención porque además Potosí sigue siendo una ciudad minera muy importante hoy. Muy importante. Y Guanajuato también. San Luis de Potosí. No. Potosí en Perú. En Alto Perú. Ya. Y las ciudades mineras de México van a seguir siendo poderosas hasta el día de hoy. La minería de plata generó la necesidad de organización de la fuerza de trabajo para la explotación de socavones. Y la organización de la fuerza de trabajo y la riqueza de la plata permitió el desarrollo de grandes haciendas, ganaderas y trigueras y maíz, alimentos. Entonces se da esa conexión que es clave entre economía de plata, economía minera y economía agrícola, que es lo que explica el gran desarrollo de México en el siglo XVIII, XIX y bueno, parte del XX. Y eso permitió la consolidación de grandes ciudades, tanto agrícolas como mineras. Y por esa razón vamos a encontrar que Guadalajara, Guanajuato, Morelia, se constituyen en centros urbanos de gran importancia hasta el día de hoy. Y Ciudad de México como gran centro administrativo, pero como un gran centro de repartición de las economías. Ciudad de México está equidistante de la zona minera, la zona agrícola y los dos puertos, Veracruz y Acapulco. Entonces tiene una centralidad geográfica que es como el gran repartidor de las dinámicas económicas y políticas que hay. O sea, la geografía misma termina dando un instrumento de equilibrio. La geografía termina dando un instrumento de equilibrio que de hecho viene desde la época prehispánica y que va a perdurar durante casi 10 siglos hasta el presente. Y en buena parte eso explica ese monstruo que es el DF, como le llaman ellos. El DF. Pero el DF tiene además una característica, Fabio, es que el DF, a diferencia del resto de América Latina y quizás Bogotá en los últimos años, tiende a convertirse en eso más que en Buenos Aires. El DF se convierte en el centro de completamente la vida del país, pero con una dinámica que además tiene competencia regional. Y digo a diferencia de Buenos Aires porque en Buenos Aires la competencia regional está prácticamente paralizada o está muy neutralizada. En cambio, México, a pesar de la importancia y la fuerza del DF, pues tiene una competencia fuerte, como lo has dicho, con Guadalajara o con Guanajuato o con Ciudad Juárez, que son ciudades que también tienen economías y dinámicas muy fuertes. Sí, allá hay diferencias sustanciales. Quizás esa centralidad geográfica, la localización de Ciudad de México, sea responsable de buena parte de ello, frente al caso de Buenos Aires, que es creada de manera un tanto artificial por la reforma borbónica a finales del siglo XVIII y deslocó a Argentina hasta el día de hoy. El DF rompió lo que había, que era un país cuyo centro estaba en el interior, a un país cuyo centro está en el borde. Mientras que en el caso, en el margen, mientras que en el caso de México, esa centralidad del DF le da cierta estabilidad y cierto juego de repartición de poderes, sin quitar el poder de los otros centros de poder, como el caso de Monterrey, bien al norte, o el caso de Morelia, que es un tanto cercano, pero en cierta medida independiente, además de Guadalajara, San Luis de Potosí y los otros lugares que hemos mencionado. No puedo evitar la tentación de preguntarte por una experiencia dentro del mundo americano, pero que es completamente distinta, que es la diferencia, la experiencia de origen luso, y es las ciudades brasileñas. Porque además, cuando uno camina por las ciudades brasileñas, pues se encuentra que hay una diferencia sustancial, por ejemplo, con la antigua Plaza de Armas, que sigue siendo un punto referencial geográfico en las ciudades hispánicas, que tiene que ver con la ubicación del centro de la ciudad. ¿Qué pasa con las ciudades lusas? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque son dos procesos completamente distintos. El proceso portugués es un proceso que no es de conquista de tierras, sino de conquista de rutas marítimas. El poder de Portugal, que es gigantesco en el siglo XVI, es decir, Portugal es la primera potencia mundial en el siglo XV y en el siglo XVI, y se dejó en el XVII. Y lo es... Disculpa, de hecho Portugal es el que arranca las exploraciones europeas con las minas en el Sudán. Y Magallanes es portugués. Bueno, y Magallanes, claro. Exactamente. Y Vasco da Gama. Y Vasco da Gama. Bueno, ellos no conquistan tierra, sino controlan rutas, rutas marítimas. Entonces, la estrategia portuguesa va a ser llevar los recursos al puerto. Mientras que la estrategia brasilera, perdón, española es completamente distinta. Es ir a donde están los recursos y allá fundar ciudades. Por eso nosotros encontramos, estamos hoy aquí a mil kilómetros del mar. Es decir, eso es completamente distinto al proceso portugués. Por eso Portugal va a poblar el Brasil con esta lógica y desde esta lógica lo que vamos a encontrar es ciudades completamente marítimas o fluviales, puertos. En ello, mientras que los españoles fundan ciudades y al fundarla, la ciudad se convierte en una metáfora del cielo, tiene un solo centro, así como el universo gira alrededor de la Tierra, entonces es la concepción del XVI. En la ciudad, la plaza mayor debería ser el centro de ese hecho urbano. Portugal no. Portugal no funda. Puebla. Entonces la ciudad es resultante de las dinámicas, y por eso de las dinámicas portuarias, de las dinámicas económicas, y por eso uno encuentra Río Janeiro, la misma Bahía, inclusive la ciudad de Tabatinga, en la frontera colombiana, uno encuentra allí que se carece de la traza española, se carece de la centralidad de la plaza, se carece de la iglesia en la plaza, de los poderes alrededor de la plaza mayor, eso no existe en la ciudad brasileña. Cuando uno camina en una ciudad brasileña, está caminando en un proyecto urbano que es portugués, completamente diferente al caso brasileño, quizás al caso español, disculpe. Quizás, hay un caso en Colombia que es muy particular, que es Barranquilla. Barranquilla no tiene traza española, y va a tener una traza portuguesa sin ser fundada por portugueses o poblada por portugueses. Porque en buena parte Barranquilla surge de los caños, y va creciendo paralelo a los caños, y va de una manera espontánea creando una estructura urbana a la manera de ciudad brasileña o ciudad portuguesa. Es extraño, es original. Ya hemos dicho que Barranquilla es una ciudad un tanto diferente al caso colombiano. Interesantísimo, porque esta explicación cambia... Bueno, primero explica por qué la importancia de la disputa en dos ciudades portuales o costeras, como el Río de Janeiro y Sao Paulo, en el caso de Brasil. Y antes Bahía. Bueno, y Salvador de Bahía también, otra ciudad costera completamente. Pero además, porque muestra otra cosa interesantísima en el caso de Brasil, es la disputa urbana es fundamental. No hay otra forma de consolidar el poder dentro de Brasil si no es mediado por una disputa urbana. Y esa disputa urbana son tres momentos en que se organiza. Primero es Salvador de Bahía, la gran ciudad de la plantación, azúcar, cacao. Después el poder se va trasladando hacia el sur, en parte por Minas Gerais, pero en parte también por el nuevo puerto que es Río de Janeiro. Allí hay otras dinámicas muy distintas a las que le dan origen a Salvador de Bahía. Y el tercer momento es Sao Paulo, que es economía cafetera y luego industrialización, que ya es finales del siglo XIX y la historia ya es del siglo XX. Son tres momentos, pero siempre, siempre siguiendo la línea de la costa. Bien, con esta respuesta del profesor Fabio Zambrano vamos a nuestro último corte hoy en el debate de la ciencia hablando sobre el desarrollo urbano. No se vayan. Fabio, en este contexto es que hemos hablado de México, hemos hablado de Brasil, hemos hecho algunas referencias al caso de Argentina, hemos hablado de alguna manera de Colombia de forma bastante amplia, y quiero regresar al caso de Colombia por una razón. Ciudad de México era, desde la monarquía, el punto de referencia más importante para toda la monarquía española. De hecho, en muchos años fue incluso más importante que Madrid misma, producía más riqueza, tenía más dinero, mucha mayor población. Tuvo imprentas primero que Madrid, tuvo un montón de fábricas y cosas primero que Madrid. Y luego, pues, las ciudades brasileñas, Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Sao Paulo, siempre marcaban una primación urbana. En Colombia, hasta mediados del siglo XX, no existía la primación urbana. Y después del año, de la década de 1950-1960, hay primación urbana. ¿Para dónde va esto? ¿A qué nos asemejamos? ¿A un caso mexicano? ¿Para dónde vamos? No es claro. Y la perspectiva es un tanto incierta porque la incertidumbre nace de cómo nos enganchamos nosotros con, digo, Bogotá. Cómo se inserta Bogotá en estas nuevas dinámicas mundiales de globalización. Hasta ahora le ha ido bien. No sabemos si seguirá yendo bien. En buena parte, el éxito de Bogotá como ciudad ha dependido de su aislamiento. Si mejoramos las vías de comunicación, si mejoramos esto de que nos dicen que Bogotá, Santa Marta, va a quedar a 10 horas por carretera, ¿cómo va a afectar a Bogotá? No lo sabemos. Pero lo que sí es claro es que hay unos replantamientos muy fuertes en los últimos 50 años sobre las ciudades. Están sucediendo varias cosas. La primera, desde el censo del 85, para acá, por primera es en la historia demográfica de Colombia, hay más gente viviendo en tierra caliente que en tierras altas. Así es un dato interesante. Desde el censo del 85. Es decir, de pronto estamos nosotros regresando a un modelo de distribución de la población similar al que había en la colonia, donde eran tierras altas y tierras bajas. Las tierras medias no eran muy pobladas en la colonia. Las tierras medias, que son las vertientes nuestras donde hay ciudades como Medellín, Manizales, Bucaramanga, para mencionar las más grandes, dependieron de la economía cafetera para su desarrollo. Y la economía cafetera, como bien lo sabemos, y lo pudimos ver de manera dramática en el último mes, está en crisis. Está en crisis y una crisis que no sabemos cómo va a salir. Ni los mismos cafeteros tienen claro cómo van a salir. Ni siquiera sabemos si el café abajo sigue jugando para ser importante. Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso, las vertientes todavía no sabemos cómo se van a insertar en las nuevas dinámicas globales. ¿Qué va a pasar? Es muy probable, como señalábamos, que haya una tendencia a distribuir poblaciones en tierras altas y tierras bajas. Y en las tierras altas, la ciudad más eficiente para ello sigue siendo Bogotá. Ahora, tengamos presente un dato que yo creo que es importante. Y el dato es que en el altiplano cundibacense, desde siglos antes de la llegada de los españoles, de fundarse estas ciudades, era el lugar más poblado de Colombia, de la actual Colombia. Entonces, aquí hay una capacidad de sostener poblaciones, que son poblaciones bastante grandes. Entonces, hasta ahora, hasta ahora, eso ha funcionado. Es decir, la capacidad de carga que tiene el territorio, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad demográfica han favorecido que aquí esté la ciudad más grande, termos demográficos, y la red de ciudades más diversa que ha tenido Colombia. La pregunta es, ¿en el nuevo contexto de cambios climáticos, cambios económicos, cambios, las aperturas que se están produciendo, van a continuar favoreciendo esta situación? ¿O van a cambiar? No lo sabemos. Bogotá sigue siendo una ciudad de servicios, poco industrializada, eso tiene su ventaja. Bogotá está en el centro de la economía agrícola más importante que tiene Colombia, que es el altiplano, y la región que controla Bogotá. Bogotá controla cerca de la mitad de la producción de la papa en Colombia, y ese es el principal alimento que tiene este país. Y la papa juega un papel fundamental. Y la papa juega un papel fundamental, tanto en la economía como en la alimentación de este país. Y, es decir, sin ninguna duda, y sin que suene peyorativo, Bogotá es una ciudad de paperos. Y eso es un atributo. Claro, obvio. Desde el punto de vista de la alimentación, eso es un atributo, y de la economía. Pero sorprende lo que estás diciendo, porque cuando uno escucha a muchos de los planificadores y promotores de Bogotá, de los que hablan de la gran desarrollo urbano de Bogotá, el papel de la agricultura, y en especial el papel de la papa, parece no jugar ningún rol. Y a mí se me hace de las ignorancias más protuberantes que uno encuentra para comprender la ciudad actual. Mire, en 1867 se funda en Bogotá, Bogotá, la Sociedad de Agricultores de Colombia, que es el gremio de los gremios. Ahí nace la sociabilidad moderna gremial de ese país. Todo el resto de gremios nacen de la experiencia bogotana, de su capacidad de asociación en esta. Segundo, en 1867 se establecen los primeros cafetales modernos en Colombia, que son aquí en Chimbe y en Biotá, Cundinamarca. Ah, esto no es en el viejo Caldas, ni en el gran Encioquia. Es decir, quienes les enseñan a Colombia que el café es un gran negocio capitalista, son los bogotanos. Tercero, en Bogotá se empiezan a instalar, perdón, en la sabana de Bogotá, se empiezan a instalar, una década después de los años 70, las primeras trilladoras a vapor. Trilladoras de trigo a vapor, es decir, agricultura capitalista. Después es que en el Valle del Cauca van a aparecer estas agriculturas capitalistas alrededor del azúcar. Pero la modernización agrícola nace en Bogotá. Bogotá le enseña agricultura moderna a Colombia. Volvemos otra vez a nuestra primera observación. Eso no sucedió en la Costa Caribe, sucedió aquí, en el interior. Pero para el mercado interno, no para exportación, que es lo particular. Entonces, Bogotá ha sido una ciudad donde el control de un territorio muy rico para la agricultura es una de las claves de su éxito urbano. Por lo tanto, sin ninguna duda, sin ninguna duda, desde que se funde la ciudad hasta hoy, la lógica fundamental del ordenamiento territorial de la ciudad y su territorio es la producción de alimentos. Ninguna otra. Es producción de alimentos. Y eso se nota con un pequeño detalle que hice la observación a alguien que está haciendo su tesis doctoral sobre este tema y le llamé la atención sobre ello. Vean ustedes. Y también a alguien que era responsable del último plan de desarrollo de Bogotá. De Bogotá. Vean ustedes. Al llegar a los españoles, los casicazgos más importantes que habían en la civilización muisca no es que están hacia el oriente. Es decir, los lugares más ricos en agua. Que es Ubaque, que es Guatavita, que es Ramiriquí y otros. Son los poderosos. Bien. Además del Sipa y el Sake que están de este lado. Bien. Eso cambia con los españoles. Y a partir de España se establece muy claramente una agricultura que es europea. Y la producción de alimentos, granos. Cría de ganado lanar. Se da en este altiplano y lo que queda allá, que es hoy Ubaque, o Ramiriquí, o Guatavita. Es decir, lugares sin ninguna importancia. Y dejan de ser importantes luego del primer siglo de dominación española. Es decir, lo que ordena el territorio es la producción de alimentos. Y la producción de alimentos tiene una lógica y es agricultura europea, que es la que está aquí. Además de la alimentación heredada de los indígenas. Pero el territorio más importante no es el del oriente, sino donde hay mayor eficiencia para esta agricultura. El sinónimo de civilización es trigo. Y eso no se cultiva en el oriente, se cultiva acá. Por esa razón, sin ninguna duda, primero Bogotá está en el corazón de una agricultura altamente eficiente para producir alimentos. Y en segundo lugar, este principio es el que ha determinado la forma como se ha ordenado el territorio. Hasta el presente. Pues Fabio, muchas gracias por esta grata conversación. Ha sido una ilustración absolutamente fascinante sobre las ciudades y, bueno, en qué entorno vivimos. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en el debate de la ciencia con el profesor Fabio Zambrano, hablando de desarrollo urbano y ciudades. Muy amables. ¡Ajá, si! Más amables. ¡Ajá, si! Gracias por ver el video.